la cultura y la diversidad sexual. Ella milita activamente en el movimiento por los derechos de la mujer, los derechos de las personas viviendo en la cocina, los derechos de las personas transgénero y el movimiento zapatista. Permítanme presentarles con ustedes Regina Orozco. Gracias. Es un gran gran piano mexicano que tengo honor, que juega para nosotros este maravilloso maravilloso. Vamos a cantar los mexicanos, y vamos a cantar. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Yo cumplo? I was born. I was what? Born. Born? I do my promise. I do my promise. If I promise, but I do my promise. No. Amén. 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 Amén.